república dominicana señores orgullosos ya ustedes saben tenemos un problema con los dominicanos que vivimos en europa y todo el mundo el dominicano es una persona que yo soy dominicano con orgullo que se sepa nosotros cuando vamos para la república dominicana aquí en europa como saben como la de europa hoy día el trabajo está difícil las cosas de uno se mata buscando dinero buscando de todo y se inventa uno que va a la república dominicana agarra uno se compra un hotel y nuevo se compra una gorra nueva y se cambia los cuantos eurico ya está prestado para que el vuelo que es lo más caro la gente no entiende como es un sacrificio de jesucristo para arriba para ir para allá para rd y yo no entiendo como que la gente cree que uno va para allá con el trozo de cheles para que uno se busca mil euros pero hay gente tengo para que van a rd temprano llegan viernes sábado ya no tienen dinero porque se gasta entonces hay que coger prestado allá déjense de eso señores y las chamaquitas de gente haciéndoles por los tigres que viajan que esos tigres no tienen cuartos nada para casa tigres están jodidos esos tigres están aquí locos burrios locos por salir para allá para dominicanos del golpe entonces ellos llegan allá y te invitan aquí para mamón porque yo soy de mucho plata te invitan a comer camarones te invitan a comer pescado y esas cosas y tú por ese día que te va en fresa bonita que en eso mujeres déjense de estar jodiendo con esos tigres miren ustedes tienen su noviosito allá que bailan de un modo que son bacanos también y le dan besos y de todo entiende es el consejo que yo estoy hablando a las menores por favor concéntrense en lo suyo y deje de estar haciendo coro a un tigre por esta gente eso es otra vaina es otro caso que vamos a mirar al paso el caso de la recarga por favor el caso de la recarga eso es que hay que detenerse aquí y voy a dejar con este vídeo y yo espero que ustedes comenten cuáles son los temas que le preocupan ya te sabe somos cura son de rd visiten la página de jeoplo.com que está por ahí encendía y sigamos bajaneando y nos sigamos chiquiando un saludo a toda la gente de tierra santa que ellos saben quiénes son de saballo es es vi de aquí para allá que para allá va mucho tigre puros tigre que van para allá sí que no es cuarta de la casa de ese tigre